Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tati Rascón, director deportivo de la Federación Madrileña de Tenis y desde aquí quiero dar mi apoyo al primer torneo nacional de Blind Tennis en España y a la Fundación Sound Tennis. Buena suerte amigos y que tengáis mucho éxito con el torneo y con las siguientes actividades que desarrolléis. Hasta pronto y contad conmigo para lo que necesitéis. Saludos.